Chica, chica, chica Queremos todos para bolear Chicas muy simpáticas Queremos todos encontrar Qué lindo es amar y pasear Pero qué feo es que nos lleven al altar Chicas, 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 queremos todos para polvolear Chicas muy simpáticas, queremos todos encontrar Chicas, 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 queremos todos para polvolear Chicas muy simpáticas, queremos todos encontrar ¡Bien! Bueno, el Valeu Ganza, Alan, y como todos los jueves cuando la orquesta del Maestro Saavedra nos diga esto estaremos con ustedes en nuestro Clan de la Nueva La